Mil cabezas de ovino y ni un solo ataque de lobo, dice Leandro, que hace años cambió la forma de gestionar su ganado. Contrario a las cacerías contra el lobo que se han realizado en estos montes, es un defensor de la profesionalización del pastoreo para posibilitar la convivencia. Proteger el ganado del lobo es muy fácil. El pastor, los perros mastines y los corrales. Son los tres elementos fundamentales. Y esa gestión es lo que le permite a él y a sus tres hermanos vivir de la ganadería en Valdivielso. Aquí no, cualquiera para esto, pues esto no vale cualquiera. Como todos los campos, tiene que ser un profesionalista. Alrededor de 50 ganaderos de toda la comunidad participan en el programa Vivir con Lobos de Ecologistas en Acción. Piden a la administración que fomente este tipo de acciones. Puedan tener ayudas para poder mantener los perros, puedan tener facilidades para poder guardar el ganado por la noche. Y tengan un acompañamiento y un asesoramiento de cómo hacer la coexistencia. Porque está claro que el mandato de Europa y la normativa exige que la población de lobo tiene que estar en un buen estado de conservación. Defienden que el lobo ibérico es imprescindible en el ecosistema. El lobo es un predador apical que tiene su autocontrol, como todos los predadores apicales, como los leones o como los tigres. Y que por lo tanto, cazarlos es sin duda alterar el buen estado de sus poblaciones. Y aseguran que el censo oficial de lobos está reduciendo drásticamente. En Burgos, a finales de los 80, había 27 grupos y ahora tan solo hay 10.